¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando vivimos en valores, definimos nuestra conducta, definimos una sana armonía, una sana convivencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque ahí les va, los primeros valores que yo elegí para esto es, número uno, el respeto, Carlita. ¿Por qué? Porque el respeto nos permite, muchachos, aceptar las diferencias de las personas. Nos permiten entender la postura, el pensamiento y el actuar de todo el mundo sin juzgar. Sin juzgar. Es decir, no emitimos ningún tipo de juicio y por eso el respeto nos permite vivir en esa sana armonía. El segundo valor que yo elegí, muchachos, es la paz. La paz, sí. La paz evita la violencia 100%. La paz nos promueve esa identidad que nos permita compenetrarnos como sociedad, Carlita. ¿Entendernos? Entendernos. La paz promueve, por supuesto, la paz interna, la paz conmigo misma, pero también la paz con la sociedad. Ok. ¿Sí? Una persona que vive en paz difícilmente genera conflictos, difícilmente cae en provocaciones. Entonces eso también nos permite vivir en tolerancia, que promueve ya otros valores. Y luego el número tres. Tres. Puse el valor de la responsabilidad. Muy bien. El valor de la responsabilidad porque implica que asumamos las consecuencias de nuestros actos con todo lo que conlleva. Ok. Pensar razonadamente, de manera concienzuda, qué es lo que va a suceder si yo hago o no hago. Tengo esa libertad de elegir y entonces yo asumo precisamente cuál es el alcance que van a tener mis comportamientos. Perfecto. ¿Sale? Entonces, esto nos ayuda a que mejoremos nuestra toma de decisiones. Si yo actúo con responsabilidad y con conciencia, yo elijo si hago el bien o el mal. Chin. Sí. Estamos hablando de responsabilidad, de valor, por lo tanto, suma. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, el número cuatro. El amor. Ay, qué bonito. Sí, y ¿por qué hasta el número cuatro, Carlita? Porque el amor implica muchas cosas que deben empezar por uno mismo, ¿no? Cuando tú tienes el valor del amor propio, comienzas a proveer tu salud, tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad personal y esto implica el bien común. Es decir, cuando yo estoy en paz, cuando yo me amo, me quiero, me consiento, me cuido, cuido a los demás. Yo no me puedo abandonar para poder cuidar a los demás. Y eso automáticamente lo reflejamos, ¿no? Pues, sí, por supuestísimo. Además, ¿sabes que una persona que ama es feliz? Sí. Y eso también contagia de buena vibra, por eso es tan importante el valor del amor, pero si tú no te respetas, si tú no vives en paz contigo mismo, que son los valores que mencioné previamente, entonces el amor difícilmente va a tener este punto de equilibrio. Muy bien, ok. El último valor que yo elegí, muchachos, es el valor de la gratitud. Ay, qué bonito y muy importante. Híjole, ese es un valor, muchachos, que más bien lleva un sentimiento, un sentimiento de valoración y estima por algo que has recibido. Puede ser un bien material, un bien espiritual, puede ser un bien, lo que sea. Lo que tú hayas recibido es ese reconocimiento hacia los demás y el apreciarlo. Sí. Es un valor que te permite también reconocer lo que otras personas hacen por y para ti. Así es que, pues obviamente, este valor de la gratitud también promueve el amor. Qué bonito también. El amor al prójimo. Sí, estar agradecidos hasta por un nuevo día. Por supuesto. Tenemos que aprender a vivir en valores, porque si ustedes se dan cuenta, los valores nos van a permitir una sana convivencia, nos van a permitir una sociedad más sana en todos aspectos, más saludable, armonía. Bueno, pero yo los invito a que estos valores primero los promuevan en casa. Ok. Porque si los promovemos en casa, recuerden que la sociedad se basa en la familia. El primer punto es la familia. Entonces, necesitamos construir una familia más sana en muchos aspectos y si promovemos y vivimos en valores, muchachos, entonces estaremos generando nuevas generaciones más respetuosas, más pacíficas, que aman, que son agradecidas y demás. Entonces, es un tema que me parece relevante para poder aportarle a la familia de Aguascalientes. Qué bonito tema, Lulú. Como siempre nos encanta. Y recuerden que todo esto es empezar por uno mismo. Y muchísimas gracias, Lulú, por haber estado con nosotros. Tus redes sociales para que te contacten. Claro que sí, con mucho gusto. Mis redes sociales son Lulú Tafoya Comunicadora en Facebook, en Instagram, arroba Lulú-Tafoya y en Twitter me encuentra como arroba Lourdes Tafoya. Gracias por hacernos llegar sus comentarios, de verdad son muy valiosos. Y quiero mandarle saludos a mi hermana Marta Tafoya hasta Pabellón de Artea con toda su familia. Así es, un saludo muy grande para tu hermana Lulú, que esté muy bien y tú también que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, espero que el tema les haya gustado y nos vemos primeramente Dios la semana que entra. Gracias, Lulú. Así será, nos vemos primeramente Dios, como bien lo dices.